Para mí en particular tiene una connotación muy profunda. Entonces, les quiero pedir que me regalen 10 segundos de su tiempo. Que por favor, cierren los ojos. Y les quiero pedir que durante estos 10 segundos podamos concentrarnos en pensar, al menos uno de ellos, qué es lo que creo o lo que estoy seguro que vine a hacer aquí, no al evento. Lo que vine a hacer a esta vida, a este planeta, a este cuerpo, en esta existencia, con mucho respeto hacia todas las simbologías. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué vine a hacer? ¿Cuál es mi propósito más profundo? ¿Qué hago aquí? Gracias. Gracias. Para mí, esta es la pregunta más importante de todas. Porque resulta ser que si tengo la oportunidad de alinear lo que yo vine a hacer aquí con lo que yo hago aquí, entonces no hay nada que me detenga. No hay nada que pueda impedir que avance en ese propósito. Y si eso sucede con una persona, imaginemos lo que sucede con un equipo de 5, de 10, o de 1,826 colaboradores que tenemos en alta. No quiero decir que hayamos logrado ya que todos encontremos y busquemos nuestro propósito, pero lo que sí es que estamos en esa búsqueda perdiente y por lo menos esa propuesta de mi parte, de que encontremos esa conexión profunda que nos diga y que nos dé sentido a todos los días. ¿Y qué pasaría solamente por imaginar y por desear? Si más allá de nuestros 1,800 colaboradores, logramos entonces entrar de alguna forma en la idea del propósito de nuestros más de 1,8 millones de clientes. alta entre sus distintas divisiones. De hecho, la verdad es que me quedé corto, porque es 1,8 millones de clientes que han hecho recargas de tiempo aire. Entonces, más de 700 mil clientes al mes que tenemos en nuestra división de retail y muchos más datos de los que ahorita profundizaré. Pero entonces, sí buscamos, por supuesto, beneficios, utilidades y rendimientos, pero de una manera esencial, sí les compartimos que buscamos ser una máquina de propósito y que entonces esto no se termina exclusivamente con un Estado financiero. Al contrario, es tan solo el punto de partida. Y que si entonces logramos encontrar mecanismos para alinearnos más y mejor entre nosotros, colaboradores, amigos, inversionistas, tosos, con nuestros colaboradores en campo, con nuestros asesores, nuestros proveedores, nuestros clientes, entonces tendremos una oportunidad muy importante de cumplir nuestro propósito y quizás trascender. Y eso es lo que estamos buscando. Y lo hacemos con mucho ánimo, con todo el corazón. Les comparto también, queridos amigos, una de mis historias favoritas, de esas que me han llegado en el corazón y de las que me identifico profundamente con ello. Hasta 1857, toda comunicación entre Europa y América era por correo, por lo que tardaba al menos 15 días el envío de una carta por barrio. Fue entonces cuando el empresario Sirius Westfield tuvo un sueño. Él creyó posible tender el primer cable telegráfico transoceánico y cambiar la historia. Cambiar la historia de las comunicaciones para bien y para siempre. Pero era 1857, el reto era colosal. Debía reclutar a los mejores ingenieros, convencer a las autoridades, desarrollar materiales nunca antes utilizados, armar un proyecto financiero, reunir a los inversionistas, pero sobre todo concentrar e inspirar a todos los involucrados alrededor de un grandioso objetivo común nunca antes logrado. nunca se había hecho y él estaba seguro del impacto que tendría una aventura, un propósito de esa naturaleza. Su fe y su determinación fueron implacables. La misión, fíjense, fíjense la paradoja, unir mediante un cable la isla Valentía, así se llamaba, la isla Valentía desde el oeste de Irlanda hasta la isla Terranova en Norteamérica. Tu propósito, inventar las telecomunicaciones transoceánicas y así mejorar el mundo. Tras años de esfuerzo, el primer cable, el primer tendido de cable, duró apenas tres meses. Las fuertes corrientes del Atlántico lo hicieron trizas. Westfield no desistió. Tardó nueve años. Fueron nueve años. Cinco intentos. Muchos más inversionistas. Muchos más ingenieros. Cuando finalmente Westfield y todo su equipo triunfaron. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese fue el primer mensaje en la historia en cruzar por cable de un continente a otro. La civilización humana ya había cambiado por completo. Al saberse la noticia, Nueva York fue un gran estallido de alegría. Las calles fueron adornadas con banderas. Las campanas de las iglesias replicaron toda la noche y por la tarde la ciudad fue iluminada. La historia también consigna que por fortuna a los inversionistas de Westfield les fue muy bien. Quedaron muy satisfechos al multiplicar su inversión. Y esta historia, en particular esta historia me gusta porque Westfield nos suspira, porque equivale a lo que en alta soñamos hacer. Nuestro propósito, ese de que les comentaba hace unos instantes, es cambiar para bien y para siempre la historia de cada industria en la que participamos. Buscamos no solo ser un jugador destacado en todos los mercados, sino reinventar cada género de negocio para siempre. Así comenzamos en la telefonía pública, identificando los paradigmas más antiguos para transformarlos en motores de cambio. Fuimos los primeros en ofrecer al público la llamada sin límite de tiempo, los primeros en diferenciar mercados o en proponer y lograr la fundación de la asociación del sector que aglutina a todos los competidores y nos da fuerza en negociar con autoridades y con terceros. Les comparto que estamos dejando huella profunda en esta industria de servicio que atiende mensualmente a millones de mexicanos. Nuestra división de servicios financieros nació hace cinco años. Nos llevó tres años identificar aquellos paradigmas del microcrédito que debían cambiar y luego los tomamos un año más en poderlos transformar y ponerlos en marcha. El esfuerzo en servicios financieros ha sido intenso, más que intenso. Pero el resultado, muy satisfactorio. Desde enero de este año y hasta la fecha, hemos entregado más de 30 mil nuevos créditos. La formalidad y puntualidad de nuestros acreditados es quizás la mejor o una de las mejores de toda la industria. Tan solo 1.54% de nuestros clientes muestran algún tipo de atraso mayor a 90 días. Y en un solo año pasamos de 35 a 70 sucursales. Hemos depurado, hemos depurado tanto nuestra metodología de colocación de créditos que prácticamente ya no requerimos de cobradores. Mientras la morosidad disminuye notablemente, la cantidad de cobradores también. Fíjense, hace un año teníamos más de 110 ejecutivos de cobranza y hemos pasado a tan solo 10. La satisfacción de saber que hay confiar y apoyar a esos miles de microempresarios no solo los estamos impulsando, sino que estamos generando una relación ganar-ganar con cada uno de ellos es invaluable. En el mundo de las finanzas populares, estamos comenzando a dejar huella. Seguimos firmes en el propósito de ayudar a mejorar esta industria para siempre. Quizás en donde hemos encontrado una mayor oportunidad de reinventar el mercado es en Mambo, Alta División Retail. La oportunidad es inmensa. Mientras las grandes cadenas de conveniencia compiten vigorosamente solo por las esquinas más transitadas del país, nosotros nos hemos concentrado en acercarnos a nuestro cliente. Ahora, no solo nos ubicamos en vistosas esquinas. A dos cuadras podremos encontrar un Mambo, a tres, otro Mambo. Y les comparto que además yo no los conocía. Sino que además hemos podido o nos hemos propuesto el penetrar y entrar al corazón de las colonias populares. ¿Qué productos y servicios necesitan las familias mexicanas para su vida diaria? Bueno, nuestro propósito ahí no es venderles chocolates y papitas. Es realmente cuál es la oportunidad más profunda de generar valor. Y pues esa pregunta es exactamente lo que nos hemos propuesto averiguar y lo que ahora las familias encuentran al interior de nuestras tiendas. Hemos reinventado no solo nuestra oferta de valor, sino también nuestra operación. Nos enorgullece mucho contar con un centro de control que nos permite monitorear a distancia mediante cámaras y sensores a nuestras tiendas en todo el país. Observamos y evaluamos la temperatura de los refrigeradores, de las cámaras de seguridad, los manejos del efectivo, el acomodo de los productos, la puntualidad de los colaboradores y muchos más detalles en vivo y en tiempo real. En alta división retail, también duplicamos nuestro tamaño, al pasar de 65 tiendas en operación hace un año a más de 130 en estos momentos. Las reacciones del mercado y de esa industria nos confirman que vamos por el camino indicado. La gran reinvención del retail está por venir y se acerca a una nueva realidad. Eso nos emociona mucho. Como dato, durante septiembre atendimos en nuestras tiendas Mambo a más de 779 mil clientes. Y bueno, hace un año les compartía nuestra emoción por haber arrancado el proyecto de Alta Telecom con una nueva tecnología para que el cliente en la vía pública pudiera hacer llamadas, enviar mensajes de texto, realizar recargas de tiempo aire y realizar pagos en general. En un año, hemos pasado de 475 equipos en la operación a más de 6 mil. Y estos los podemos ver en la mayoría de las esquinas por las cuales pasamos. Tenemos algunos equipos en el lobby a la entrada y a la hora que uno desarrolla el ojo clínico, los empieza a encontrar uno con mucha mayor frecuencia. A la hora que se fijen, espero que si ven que requieren una limpiadita, le podamos ayudar. Y si tenemos alguna necesidad de recargar el tiempo aire, también podamos hacerlo. Porque además, nuestro objetivo con estos equipos es no solo dedicarlos a las llamadas, al SMS, a la venta de tiempo aire, sino volverlos puntos de contacto popular para recibir todo tipo de pagos y hacer todo tipo de transacciones. El mes pasado, 1 millón 896 mil 940 clientes recargaron tiempo aire en nuestros teléfonos. Y de esos, más de un millón ya eran clientes frecuentes. Por lo que nos estamos proponiendo en contacto.